En algún lugar del misterio él debe andar y se llama mi perro sultana. Los ojos llenos de amor tenía mi perro sultana toda la vida pegado a mi sufrir. De Asia, de Europa y de América. ¿Te parece que para otra visita tuya dejamos todas las canciones de otros idiomas y pasamos a que la gente conozca, por ejemplo, El Cachapeseo? Lo grabó en una época Daniel Toro, un éxito terrible. Cuando yo lo acompañaba tuve el placer trabajar con él. Entonces quisiera que la gente conozca al autor, la letra y la música también, ¿no? Es mucho querido. Pero por favor, un pedido sueño es una orden. No, 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 por el amor de Dios. No lo podré cumplir, mejor dicho. El hombre va llevado por ese viaje vegetal, digamos, a través de las distancias, por el río, hacia los aserraderos, las factorías, en donde el viejo árbol vuelve otra vez a estar cerca del hombre. En la mesa. En una mesa, en una silla y en una guitarra. No creo que haya un destino más hermoso para un árbol que ser una guitarra, porque una guitarra es el bosque, el pájaro, el misterio, y una mujer de madera, ¿eh? Con el sentimiento del hombre, que habla por sus cuerdas y habla también desde el misterio. Qué hermoso, Ramón. Adelante, entonces. Muy gracias. La guitarra de sus amigos, se ve a canal 5, 4661-3100. La guitarra de sus amigos, se ve a canal 5, 4661-3100. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por tu presencia Prometo yo, entonces, pronto, volver y traerles otras imágenes, otras canciones, otras historias, porque yo pienso que así se conoce el artista, ¿no? Y nosotros conocemos al pueblo, a través de este diálogo, de esta comunicación Y también de este sidic, que se llama Desde la Selva y el Río, no sé dónde lo pongo, ahí está Se puede conseguir ahí por la calle Corrientes y Callao Por Corrientes y Callao lo pueden conseguir desde la Selva y el Río, Ramón Ayala, también la exposición de pintura, la recordamos y nos vamos La exposición de pintura es el día 21 de diciembre, justo a fin de año, 21 de diciembre hasta el 28 de enero ¿En qué parte? En el Centro Cultural Recoleta, que creo que está en la calle Alvear, y es el lugar que le llaman el cementerio Bueno, sí, lo importante es seguir vivo a través de tus versos, tus canciones, esta hermosa guitarra, esta hermosa ternura como creador e intérprete Gracias Ramón, y el aplauso como se parece un grande como Ramón Alvarez Hasta el próximo viernes, si Dios quiere, gracias Ramón por engalanar la guitarra y sus amigos De pronto, amigas, de pronto No te lo hagas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!